Pero aquí, razonando muy fríamente, como hay que razonar con el pueblo, en una fecha como hoy, en un minuto histórico como el que vive hoy, el mundo, debemos pensar, debemos razonar. ¿Acaso vamos a detener nuestra marcha? ¿Acaso vamos a detener este colosal esfuerzo? No, jamás. ¿Antes las realidades cerraremos los ojos? No, jamás. ¿Antes las realidades meteremos la cabeza como la destruy en un hueco? No, jamás. Nosotros tenemos que ser más realistas que nunca, pero tenemos que hablar, tenemos que advertir al imperialismo que no se haga tantas ilusiones con relación a nuestra revolución y con relación a la idea de que nuestra revolución no pudiera resistir, si hay un debate en la comunidad socialista. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¡Suscríbete al canal!